En las poblaciones aledañas al volcán Cotopaxi, la ceniza lo ha cubierto todo. Los habitantes de estos sitios constantemente intentan paliar los estragos de la actividad del coloso en sus cultivos y con sus animales. Pero sus esfuerzos en la parroquia Mulaló no fueron suficientes para salvar a las 25 mil truchas que pensaban cosechar en diciembre como parte de un proyecto productivo para personas con discapacidades. Ustedes pueden observar que la mortalidad ya es abundante. Quisimos salvarles con ese plástico con la ayuda de los militares de aquí de la Brigada Patria. Las fuentes del agua de donde viene está contaminada. Por su parte el ministro de Relaciones Laborales Carlos Marx sostuvo una intensa reunión con el sector empresarial de Cotopaxi en áreas agrícolas, ganaderas y florícolas donde hizo planteamientos para evitar que los trabajadores sean despedidos ante la afectación por ceniza. A fin de encontrar soluciones oportunas, inmediatas diría, para los eventuales problemas que vayan a presentarse. La atención emocional y psíquica de los empleados es absolutamente complicada. En Quito las autoridades planifican más simulacros para preparar a la población y dieron a conocer que las fuentes de agua que nutren a la capital no han sido afectadas por la ceniza. Lo que se haría en ese caso, en el caso de una situación extrema, es recurrir a las reservas con las que contamos a través del acuaducto Iñakito, las reservas de agua potable. Sin embargo el MAGAP, por otro lado, continúa con intensas campañas de capacitación a la ciudadanía en las que se les informa cómo deben cuidar y medicar a su ganado en caso de que enfermen. Alcivia de Zona ofrece esta televisión.